Dicen en Portugal que lo que no es del estado es del Espíritu Santo. El imperio homónimo es un gigante empresarial, el más grande del país. A esta familia pertenece el mayor banco privado de Portugal. El banco Espíritu Santo saltó a los titulares porque su empresa matriz se declaró insolvente. ¿Se enfrenta la entidad a una quiebra inminente? El Grupo Espíritu Santo es un conglomerado internacional de empresas. Cinco de sus miembros forman el holding internacional que recién se declaró insolvente. El 20% de su capital está invertido en el banco. A través de la filial Río Forte, la familia tiene participaciones en empresas energéticas, inmobiliarias, hoteles, hospitales y empresas de alimentación. El consorcio posee acciones en más de 400 empresas de todo el mundo. En Portugal, los problemas financieros de esta dinastía causan preocupación. Los bancos, con sus créditos de alto riesgo, fueron los principales causantes de la crisis económica. También en esta ocasión, ese parece ser el motivo de la quiebra. Había datos engañosos, pérdidas encubiertas en los balances por valor de 1.200 millones de euros. Cuando salió a la luz, estaba también la historia de la actividad en Angola, donde se perdieron 5.600 millones de euros en concesiones crediticias. Las dificultades financieras de Espíritu Santo tuvieron repercusiones en la Bolsa de Lisboa y en otros mercados de valores europeos. En un mes, las acciones del banco perdieron más del 60% de su valor. Pero el Instituto Financiero aún dispone de suficientes reservas. Sabemos que tienen una liquidez de 2.100 millones de euros. Eso es suficiente para contener los riesgos actuales, o al menos los que conocemos. Un nuevo inversor del banco Espíritu Santo es Goldman Sachs. Y en cuestiones financieras, los portugueses reciben el asesoramiento de Deutsche Bank. Gracias. 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 Gracias.